Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series Commander Class Optimus Prime y bueno, quería decirles que con esto, después de un largo tiempo, vuelvo a hacer un video acerca de Transformers precisamente, así que espero que pueda seguir haciendo más, sacando precisamente de esta misma página Unicron.com aunque en esta ocasión sería a través de Facebook y no a través de su página web oficial como lo era anteriormente bueno, pero ahora sin más que decir, vamos a ver las imágenes, bueno, aquí podemos ver, haciendo una pose a este Optimus en su modo robot bueno, y este es su modo alterno completo, como todos sabemos es un camión, es un camión, es un camión trailer marca Freckliner modelo FL86 el mismo en el que se inspira Optimus precisamente en la película Bumblebee y en Transformers Rise of the Beast precisamente y bueno, bueno y acá podemos verlo también en su modo vehículo, en su modo robot, bueno y podemos ver que tiene estas simulaciones de fuego que como sabemos aquí simula cuando simula aquella escena en la que se transforma en modo robot y ataca a todos los Decepticons para posteriormente enfrentar a Megatron precisamente y bueno y aquí podemos ver una pose como si estuviera saltando bueno, y acá podemos verlo, bueno, acá podemos verlo con su cañón y con su hacha de Energon bueno, y aquí podemos verlo con su cañón y con una simulación de disparo bueno, y este es precisamente Roller, el compañero de Optimus que como sabemos es un vehículo autónomo, Cybertroniano que como sabemos aparece muchas veces en Generación 1 bueno, y acá podemos ver, aquí entrando precisamente al trailer, al acoplado de Optimus y aquí podemos verlo en su modo robot, bueno y podemos ver que su trailer, su acoplado se convierte obviamente en una base de ataque en una mini estación de batalla y podemos ver toda su simulación disparo, su hacha y su arma bueno, y acá podemos verlo en modo robot bueno, aquí también con su acoplado, con su trailer convertido en una mini estación de batalla y junto a Roller precisamente con su cañón instalado bueno, y acá podemos ver a Roller, bueno también aquí con este cañón que además posee un radar y también se le pueden poner las mismas simulaciones de disparo a su... del arma de Optimus y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao